Antes no sabía nada, antes solo ganaba y al final no me queda nada y todo lo gastado. Y ahora yo he aprendido con este curso, como por ejemplo tengo trabajo, con este trabajo tengo que ahorrar dinero y cómo tiene que ahorrar dinero. Eso lo he aprendido con este curso, yo y mi familia. ¡Gracias!